Una de las instituciones que coorganizan este simposio, Universidad de Nueva Civilización, ha creado un premio, el Premio de Nueva Civilización, por lo que le doy la palabra a la Presidenta de la Comisión del Premio de Nueva Civilización, Cecilia Locandor. Muchas gracias. Un aplauso. Bueno, es un honor para mí presentar hoy día este Premio Universitas Nueva Civilización, creado por Universitas, que está destinado, y voy a citar para no equivocarme, destinado a honrar contribuciones relevantes al conocimiento y al diseño de respuestas innovadoras frente a los grandes problemas de la humanidad. Permítanme decir algunas características de este premio. En un presente pleno de inquietudes e incertidumbres, pero también de expectativas y esperanzas, Universitas Nueva Civilización busca valorizar y potenciar la creación de conocimientos pertinentes y rigurosos y la elaboración y ejecución de proyectos y diseños innovadores y eficaces que contribuyan en alguno de los siguientes aspectos. Repensar la realidad de la que somos parte. Está claro que tenemos que hacer eso. Reorganizar nuestros modos de habitar e interactuar en nuestro planeta. También ha quedado claro en este simposio. Encontrar soluciones y adelantos significativos que eleven el bienestar y la calidad de vida de las personas, nuestro convivir cotidiano. Perfeccionar la interacción social, las organizaciones y las instituciones. Y por último, cuidar el medio ambiente y conservar los equilibrios ecológicos. Todos estos aspectos apuntan en la concepción de Universitas a transitar hacia una civilización nueva, superando las graves crisis y múltiples desequilibrios que afectan actualmente a nuestra sociedad. Nos mueve la convicción de que las necesarias y urgentes soluciones a las actuales crisis ambiental, económica, política y cultural requieren la valoración de los ciudadanos y el reconocimiento social a aquellas personas creativas, autónomas y solidarias que han aportado conceptos y teorías comprensivas e integradoras de múltiples saberes, así como de quienes han sabido proyectar, diseñar y emprender iniciativas portadoras de nuevos modos de organización y de acción. Al honrar a las personas que reciben el premio, nos honramos mayormente los que lo proponemos. Proponemos especialmente el ejemplo de aquellos que honramos hoy día hacia las generaciones más jóvenes para mostrar lo que es posible de realizar cuando un hombre o una mujer se dedican intensa y comprometidamente al conocimiento, a la ciencia, a la actividad creativa y transformadora. El jurado del premio Nueva Civilización está conformado por personalidades de distintos países y de diferentes disciplinas y áreas de conocimiento y son reconocidos por sus realizaciones académicas o culturales o sociales. Les voy a nombrar quienes participaron como jurado en esta oportunidad. Desde España, el doctor Juan Miguel Batalloso. En Chile, Rodrigo Ramos Gilberto, Pablo Raceto Barrí, Luis Raceto Migliaro, aquí presente ambos, el doctor Howard Richards, aquí también presente, y no decimos Chile, decimos Estados Unidos y Chile. Desde Colombia, el doctor Juan José Armando Robles. En Colombia, el doctor Jairo Roldán Charría. Y de nuevo en Chile, el doctor Manuel Iván, que no estoy segura si está aquí o no. No está, desgraciadamente. Bueno, la decisión de este jurado, jurado que se renueva parcialmente en cada premiación, ha sido otorgar el premio Nueva Civilización 2013 al doctor Humberto Maturana por fundar la biología del conocer y la teoría autopoyética del ser vivo. Humberto Maturana Romecín, ustedes deben conocerlo todos muy bien, estudió medicina en la Universidad de Chile y se doctoró en biología en la Universidad de Harvard. Es autor de numerosos libros y artículos de alto impacto nacional e internacional. Entre sus principales aportes se cuenta el haber fundado la biología del conocer y la teoría autopoyética del ser vivo, así como los conceptos de acoplamiento estructural, determinismo estructural, deriva natural, biología del amor, entre otros. Desde mi disciplina, que es la sociología, me gustaría destacar aquí, entre estos otros, el enorme aporte que la biología del conocer ha tenido en un cambio epistemológico prácticamente irreversible en las ciencias sociales. Este cambio de visión, que el profesor Maturana recién hablaba, ha calado muy hondo y ya no es posible volver atrás. El profesor Maturana ha sido autor de los libros de Máquinas y seres vivos, el 73, El árbol del conocimiento, el 84, en conjunto con Francisco Varela y muchas otras obras. Ha sido galardonado con el Premio Nacional de Ciencias en Chile y es fundador, cofundador, del Instituto Matrística. Simbolizando el reconocimiento y para honrar a la persona designada por el jurado, otorgamos a don Humberto Maturana Romesín una medalla de honor, el certificado que acredita el premio y una retribución económica de 2.000 dólares que serán entregados por nuestro director académico, Manuel Razzetto Barri. Quiero agradecer este premio, la generosidad en ser elegidos, quiero también decir que estos 40 años que implican muchas cosas que han pasado que tienen que ver con la autopoyesis y otras cosas, han culminado en lo que hicimos con Jimena de Ávila cuando fundamos el Instituto Matrístico. Y lo menciono porque lo que allí sucede es en el fondo una continuación de lo anterior en el cual yo no soy el autor, es el resultado de muchas cosas porque uno no siempre puede mencionar todas las fuentes que tiene. Puede afirmar que hay ciertas fuentes que no tiene, pero no puede mencionar todas las fuentes que tiene conversaciones que hubo y que no llevaron a un cierto lugar, pero hubieron una dimensión de reflexión que antes no estaba, cosas sorprendentes que pasan, cosas que no resultan y que uno acepta el que no resultan y eso lo llevan a uno a cambiar de mirada y por lo tanto es dirección en que hacer. Y yo también quisiera agradecer a todas estas personas que a lo largo de estos años, de una u otra manera han contribuido, mis alumnos en particular, colegas, colaboradores, y en los últimos años mi colaboración con Jimena de Ávila nos dimos cuenta de que si todas estas otras cosas de las cuales hemos estado hablando son válidas, tenemos que reconocer que los seres humanos somos biológico-culturales. No somos biología y cultura, somos una unidad biología-cultural que constituye un modo de vivir peculiar y que tiene que ver con nuestro operado en el lenguaje. Así que yo también quiero expresar que estos últimos 13 años que hemos trabajado juntos con Jimena y con otros colaboradores, Patricio García, Simón, en fin, ya en este momento no me acuerdo, todos son muchos, pero no infinitos. Muestra también de que ninguna persona existe sola. Cuando yo era chico, mi mamá me decía, Humbertito, no eres una callampa, y parece que tenía razón. Las mamás tienen razón en las cosas más fundamentales. Muchísimas gracias a todos. Aplausos. 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 Finalizando, queremos hacer un breve homenaje póstumo a Francisco Varela, co-creador del concepto de autopoyesis. Y para mí es un honor grande rendir este homenaje a Francisco Varela, en nombre del Instituto de Filosofía y Ciencias de la Complejidad y de Universitas Nueva Civilización. No voy a resumir su biografía académica, ampliamente conocida por todos ustedes, ni menos intentaría hacer una síntesis de sus aportes a la ciencia y a la filosofía. Se ha hablado de ello ampliamente en este simposio, en cuanto fue co-autor, con Humberto Maturana, de dos importantes obras científicas que hemos mencionado y de otras, que constituyen también obras de gran profundidad epistemológica y filosófica, y de otras obras de su autoría singular relativas a los conceptos de clausura operativa, en acción, neurofenomenología y otros. Lo que quisiera es expresar, en muy pocas palabras, y aunque sea apenas en un esbozo impreciso e incompleto, algo de la persona de Francisco Varela, que lo conecta íntimamente a lo que intentamos ser y hacer en estos espacios de trabajo intelectual y académico que nos han convocado estos días a profundizar el conocimiento de la teoría de la autopoyesis, de la cual Humberto Maturana y Francisco Varela han sido los creadores, y apenas un mes en otro encuentro académico similar a este sobre los desafíos éticos en un mundo complejo, un tema, el de la ética y su conexión con las dimensiones esenciales de la vida, en que Francisco Varela realizó búsquedas y aportes de gran importancia, en particular en su libro y es que más allá de sus innegables aportes en el campo de la ciencia y del pensamiento, lo que nos motiva a rendirle este homenaje es su persona, y en particular el hecho que haya sido al mismo tiempo un investigador científico riguroso en el campo de la biología del conocimiento y la neurobiología, y un buscador de valores y trascendencia. Tres son los rasgos de la persona de Francisco Varela que quisiera destacar. El primero es su autonomía, autonomía intelectual y espiritual, que le permitieron plantearse de manera nueva y original las grandes preguntas sobre la vida y sobre el espíritu, con total independencia, tanto respecto a las que eran entonces las corrientes científicas predominantes en el mundo académico, como también respecto de las creencias religiosas en las que Varela supo tomar la debida distancia para realizar sus búsquedas personales, sin dejarse condicionar por tradiciones y creencias difundidas durante siglos y milenios, atendiéndose en cambio a su propia personal experiencia. El segundo rasgo que quiero destacar de Francisco Varela es su creatividad, creatividad sobresaliente, fruto de la autonomía intelectual y espiritual, pues ante preguntas originales y ante la ausencia de respuestas dadas que considerara satisfactorias, ponía en tensión sus propias capacidades intelectuales, morales y espirituales para elaborar las nuevas ideas, los nuevos conceptos, las hipótesis y las teorías que debían ser necesariamente originales, al no encontrarlas disponibles en la academia y en las disciplinas establecidas. Y el tercer rasgo, la solidaridad, que se manifestó en tantos aspectos de su vida, desde el hecho de compartir sus búsquedas intelectuales con su colega y maestro Humberto Maturana y con otros científicos con quienes trabajaba en equipo. También el renunciar a un prestigioso trabajo en la Universidad de Harvard para aportar desde la Universidad Técnica del Estado al proceso social y político que consideraba bueno para Chile y en toda su vida al desplegar permanentemente la más auténtica generosidad que lo hacía darse enteramente a la humanidad en todas las actividades que realizaban, sea aportando al repensamiento de la educación, de la investigación científica, de la espiritualidad, como en la vida cotidiana con todas las personas con las que le correspondió interactuar. Por estos rasgos eminentes de autonomía, creatividad y solidaridad, que son también lo que queremos que presidan nuestras actividades académicas, rendimos nuestro más profundo homenaje a Francisco Varela. Homenaje que expresamos del modo que, en nuestros modestos espacios de trabajo, consideramos el mejor que tenemos para expresarlo, que es dar su nombre a este modesto auditorio, de manera que su nombre y su espíritu estén presentes de manera constante e impulsándonos por los caminos de la autonomía, la creatividad y la solidaridad. Esto se materializa en esta placa que instalaremos enseguida mientras pasamos a compartir un vino de honor. Así que los invito entonces a cerrar esta bella celebración, pasando a compartir este vino de honor y despidiendo con este homenaje a Francisco Varela con un aplauso. Gracias. Muchas gracias.